Desde principios de los 2000 se celebra en diferentes lugares del mundo el llamado Octubre Trans, un mes para reivindicar la T de LGTBQIA y más. La fecha que en origen estaba ligada a la denuncia de la patologización, porque ser trans era una enfermedad hasta 2018, sirve para poner en la mesa las realidades trans y también para denunciar los asuntos pendientes. Pero hoy no vengo a hablaros de eso, sino que quiero contaros 5 cosas que yo he aprendido en 7 años que llevo en el salto, en los que he escrito un poquito sobre este tema. La primera, la autodeterminación importa y no, no estoy hablando de catalán. Sería algo así como la capacidad de una persona de decidir quién es sin tutelas, sin jueces, sin médicos y sin funcionarios. Repito, la autodeterminación importa y también importa la de las empanjas trans. Dos, hay muchas maneras de ser trans. Frente a la idea hoy ya un poco antigua de que la transexualidad consiste en ir de un sitio a otro, de lo masculino a lo femenino o viceversa, siguiendo una serie de fases preestablecidas, la realidad es que las docentes son mucho más diversas y que incluyen a las personas no binarias. Y esto me lleva al tercer aprendizaje. Lo trans es un lugar estupendo desde el que cuestionar el binarismo de género, es decir, la creencia de que las personas pueden clasificarse en dos categorías estancas donde, oh sorpresa, una, la masculina siempre está por debajo de la otra, la femenina, porque patriarcado. Cuarto, como señora cis, a veces tengo miedo de hacer mis gender, es decir, de tratar a las personas con los pronombres equivocados por desconocimiento o por error. Una cosa que he aprendido es que esperar a que la persona dé algunas claves sobre sus pronombres puede orientarte. Pero además, corregirte sobre la marcha si le das la pata es algo que puede ser bien recibido si lo haces desde el respeto. Y termino, el último aprendizaje de estos años es que he empezado a nombrar a mí misma como transfeminista. Es la forma que encontré de dejar claro que no tolero los discursos de entre las personas trans y mucho menos los que proceden de personas que se dicen feministas. Y tú has aprendido algo.